Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de BNG Y el día de hoy vamos a estar reaccionando a esos accidentes que nos encantan Antes de empezar con el vídeo, recordad seguirme en las redes sociales que las tenéis por este lado Y como nos quiere hacer esperar más, empezamos en 3, 2, 1 Vamos ahí con la super fogardera de CrashDriven De verdad, siempre nos hace muy felices ¿Qué está pasando aquí? ¿Se han caído las piedras? Se han caído las piedras, vamos a ver Bueno... Bueno... Que yo creo que van a tener prisa, prisa Ya está diciendo como en plan de... ¿Me estás bromeando? ¿Estás de broma? ¿Esto es una broma? ¿Qué está pasando? Quiero irme, ¿vale? Uy, verás como se les caiga una piedra Por listos ¿Y ahora por dónde pasáis? ¿Por dónde vais a pasar? Felices los cuatro Parece la familia Alcántara, todo hay que decirlo ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Que no podéis pasar No podéis pasar Parece que está ahí Gandalf el gris con el bastón ahí ¡Pum! ¿Vale? ¡Ay, no! ¿Esto es verdad? ¿Esto es verdad? ¿Pero adónde? ¿A dónde? ¡Ay, no! Todo por tener prisa En verdad, una piedra te han recogido a ti ¡Ay, que te ponen dentro del camión! ¿Me estás vacilando, no? ¡Sí, sí! ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡Uy! Que no entras ¡Ay, Dios mío! Te van a apachurrar Te van a apachurrar ¡Oh! Como un acordeón Madre mía El maniquí que va dentro Está viendo su vida pasar por delante de sus ojos Eh... Familia Alcántara ¿Estáis seguros de que queréis? Estoy yo que vosotros me iba ¡Ay, no! ¡Corred! ¡Que os limpian! No sé qué van a hacer ¡Ay, no! ¡Oh, oh, oh! Menos mal que la familia Alcántara ha bajado Mirad, está ahí delante de las piedras Mirando como les están destrozando el coche Madre mía Por cierto, las Jordán de locos, eh De locos las Jordán ¿Todo hay que decirlo? Si hay que decirlo, se dice ¿A dónde llevas tú este coche? ¿A dónde vas? ¡Oh! Cuidado, eh Cuidado que se... ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Pero si esto es verdad Estaba ahí la gente trabajando Y estos tres coches súper impacientes Y dicen Mmm... No sé, estáis impacientes Los trabajadores han cabreado Y han dicho Venga, uno aquí ha apachurrado El otro ha aplastado Y tú ¡Tú! Pues a la playa Por el precipicio que te vas Madre mía Se ha partido en dos Y todo el coche Increíble 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 El destrozo Que han hecho los trabajadores ¡No! Últimamente a Crash Driver Le gustan mucho Los autobuses estos Que transportan turistas No sé Vale El maniquí conductor Es el único que es verde Que va a juego Con el autobús Claro que sí Muy bien Como un buen trabajador Llevando el uniforme ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Se complica, eh Hoy Hay un minigolpe Contra una minipiedra Yo pensaba que iba a ser Para más La verdad Puedes echar marcha atrás Y tirarte Di que sí Márchate Márchate Como quien no quiera la cosa Uy, uy Uy, uy Que viene Enfadado Con el autobús, eh Viene Enfadadísimo ¿Vale? Uy Exactamente digo Poco le va a poder hacer Al autobús ¿Vale? ¿Va a frenar de golpe? No, estaría muy feo No Frena, frena, frena Uf ¿Qué te la llevas tú? Ay, Dios Con tal Sí No, no, no Es que ¿Para qué haces eso? O sea Yo puedo entender Que estaba el coche enfadado Porque el autobús Lo ha lanzado Contra una piedra Pero de ahí A intentar enfrentarse Es que lo tenía Todo perdidísimo Perdidísimo Estaba Bueno Otra vez Trabajadores enfadados Lo estoy viendo venir ¿Vale? Tú espera ahí Tu turno Muy bien Coche hippie A ver Igual luego no es ni un coche hippie Siquiera Lo que pasa es que Como está ahí con Las florecitas Y súper colorido Pues para mí Es el coche hippie Vale Venga Se pira Ala Adiós ¿Y ahora dónde vas a ir? Ay Se va a complicar, eh Se va a complicar Vale Frena de golpe No vendrás tú A la obra También Porque si es así Los coches deberían Dejar de pasar Moveros Le dicen Moveros No se mueven Ya verás Ya No 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 O sea Yo entiendo Que llegues tarde A trabajar Pero de ahí A tener que pasar Por delante No No Mira que estaba Viendo los barriles Pero es que no me esperaba Esto Pedazo Explosión Otra vez Que la pagan Los maniquís Increíble Ala Se va Se lleva un maniquí Atascado En la rueda ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Porque claro Ahora la has liado Partísima Están todos los coches Destrozados Tú sin la rueda Yo creo que ya ni llegas Ya te vas De la vergüenza Normal Normal A mí también Me lo daría Todo hay que decirlo Mirad el destrozo Que ha hecho Increíble Increíble Destrozo Camionero Pero bueno Aquí Cada uno Pues a su bola A su bola Vamos a ver Con el BMW Vale Uff Menos mal Que lo has visto Menos mal Que lo has visto O sea Un poquito más Y te chocas Contra él Está en plan De no puede ser Ha salido Del garaje De su casa Sin mirar Vale Parece como que El del BMW Es prudente ¿No? Uy Está aquí mirando La policía A ver que pasa Quieren pillar A alguien Haciendo algo ilegal Y multarle Ahí Paz Vale No Pero que ha sido Eso Que se le ha caído Encima O sea Que es ese cuadrado Que se le ha caído Encima No entiendo nada No entiendo Ah Es como una trampa De un ratón Mira Y además Dice Literal Una trampa De un ratón Esto es verdad La policía Poniendo trampas De ratón Para que la gente Se piñe No sé yo No sé yo Y hasta donde va El camión tiene prisa Tiene prisa Venga Dios Vaya con Dios No llega Si Pon las luces Porque No sé yo Si te va a servir De mucho Hay contra la gasolinera Hay contra la gasolinera Vale Vale No ha explotado Que no cunda El pánico Que no cunda El pánico Que todavía no ha explotado Ay Dios mío Que viene La policía Loquísima Seguro que Ay no Pero este es Venga Que estás en una gasolinera No dispares Mira todos los coches Destrozados Los que estaban repostando Que no tenían nada Que ver con la movida Y aún así El camionero se va Dice Yo me voy Yo me voy No quiero saber nada Y Dejo aquí El coche policial Que pisé antes Por si acaso Necesitáis pruebas O yo que sé Ups Si claro Ups Pues claro Que vas a pagar Por eso Es que la has liado Parda La has liado Súper parda Vale Pon las hermanas Vámonos Let's go Let's go Va 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 Míralo Vale Toma Va con prisa Eh Quiere detenerlo Rapidito No quiere perder El tiempo El tiempo es oro Chicos El tiempo se va Y no vuelve Es oro Invertirlo Con quien queráis Vale 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 Uy 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 No No Dios Dios Pues ya no le vas a poder Seguir Bueno Igual tampoco Se ha ido tan lejos Sabes Todavía puedes detenerlo Dios Menudo piñazo Hasta aquí el vídeo de hoy Hemos tenido accidentes Increíbles Y oye Me lo parece a mí O estaban los conductores Hoy un poco furiosos No Estaban furiosos A mí me lo ha parecido Si os ha gustado Dejadlo en los comentarios Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Mua Mua